Vamos a hablar, señores, ahora de nuestra salud. Y para esto estoy con Kay Flury, nutricionista de Santa Natura. Que sé, querida Kay, buenas tardes. Que hoy tú y nuestros amigos de Santa Natura nos traen una renovación, ¿verdad? Atenta, señora, porque estamos en verano y siempre lo refrescante nos hace felices. ¿Sí o no, Kay? Por supuesto que sí. No hay más con este calor y este horno en el que estamos viviendo ahorita. Y queremos comer el helado, las gachositas heladas. Y no sabemos que nos está matando literalmente la salud. Exactamente, eso es pura azúcar, pura grasa saturada, grasa atrás, ¿no? Que va a afectar todo en nuestra salud. No solamente el peso, ¿no? Porque eso ya es señal de que podemos sufrir de algo, ¿no? Afecta mucho la salud, cómo funciona todo dentro de nuestro cuerpo. Justo hoy día de hoy vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Exacto, esa es la típica, ¿no? Kay, no sabes cuánto comí en la tarde porque llegué del trabajo, tuve un día terrible, me dio mucha ansiedad y comí, 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 ¿no? Entonces tenemos que aprender qué escoger en esos momentos, ¿no? Para eso siempre lo mejor va a ser verduras, muchas verduras, ¿no? Y justo vamos a ver el metabolismo, ¿verdad? Exacto. Que es el primer método. El metabolismo que no debemos perder y que se logra con una buena alimentación. Exactamente. Yo sé que muchas personas no tienen la capacidad, no tienen la costumbre de las verduras, pero por eso tenemos acá los beneficios que nos va a dar nuestro super silueta sobre la ansiedad. Y el primero es que nos va a acelerar el metabolismo. Va a ayudar a que todo en nuestro cuerpo funcione correctamente, que procesemos adecuadamente los alimentos que consumimos, producimos energía y eliminamos los desechos, ¿no? Y no acumulamos nada. La saciedad. La saciedad, ¿no? Como tiene mucha fibra, nos va a llenar. Y a la hora que nos llenamos, ya no queremos comer tanto. Entonces tampoco vamos a estar picoteando ahí en la tarde, que es la típica hora del picoteo, de la ansiedad. Quemar la grasita que tanto nos molesta. Exacto. Como vamos a terminar comiendo menos, el cuerpo va a ir a buscar esa grasa acumulada para darnos energía. Entonces vamos a terminar quemando grasa. Y de esta forma vamos a ir bajando de peso de manera saludable y sostenible. Me pasa a mí, a mí, a todos seguramente cuando sentimos que todo el esfuerzo que hacemos no está dando resultados, señores. Y queremos personalmente, a veces queremos taparnos muchas veces, no nos queremos poner la ropa que siempre hemos querido ponernos y nos tapamos con las leyes, con el pantalón, ¿verdad? A pesar de que hay calor, o sea que nos sofocamos, no sabemos cómo hacer para no mostrar lo que nos incomoda, querida. Claro, para eso de ahí es muy importante tener un cuerpo saludable, un cuerpo en el que nos sintamos cómodos y no tengamos problemas en ponernos el shortcito, el polito, ¿no? En sentirnos cómodos en nuestra propia piel. Eso de ahí es lo más importante. Y la forma de conseguirlo es teniendo hábitos saludables. Consumir mucho color, mucha proteína magra, hacer ejercicio, descansar bien. Y por supuesto, acá tenemos la ayuda para todos, la ayuda natural, efectiva, sostenible en el tiempo, que es nuestro super silueta triple quemador, que es nuestro batido de siempre que va a ayudar a que el hígado funcione bien, intestinos y riñones procesen todo bien. Bien, eliminemos desechos, toxinas, ¿no? Entonces nuestro cuerpo va a estar saludable por dentro, pero ahora lo hemos complementado con este gel caliente reductor. Para formar. Exacto, nos va a ayudar a eliminar esa grasa localizada, nos va a ayudar a formar la figura y a tonificar el músculo, ¿no? Entonces ahí tenemos el triple quemador. Va a acelerar el metabolismo, vamos a quemar más grasa y moldear la figura. Todo lo que queremos, ¿no? Ya lo está escuchando, señora. Ahora, adiós a la grasa localizada, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo le decimos adiós a esa bolita de grasa que se sale por el pantalón o por el toxito? Esa grasita odiosa, ¿no? ¿Cómo hacemos? Siempre tener una alimentación correcta, pero por supuesto hay que complementarlo, más con esta vida apurada que tenemos, que vamos a recurrir a la bodega porque tengo hambre, que mejor que algo totalmente natural como nuestro super silueta triple quemador, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar ahorita mismo a los números que aparecen en pantalla y pedir el tratamiento integral de super silueta. Y nosotros les vamos a regalar dos concentrados de café verde con té verde que nos va a ayudar a quemar más grasa, además de ser un tremendo antioxidante. Además, para las primeras 50 llamadas tenemos nuestro gel caliente reductor y para todos los que llamen y pidan el tratamiento completo tenemos un concentrado de alcachofa. Entonces imagínate, café verde, el gel alcachofa y el batido de super silueta, todo integral. Ya lo sabes, señora, tiene una gran oportunidad de disfrutar del verano con un peso saludable y decirle adiós a esos kilitos de más que la agobian y sobre todo moldear su figura con el efecto triple quemador que Santa Natura trae para ustedes. Recupere la figura y la plena salud con esta super promoción y no se pierda la oportunidad de llevarse super silueta, café verde, un concentrado maravilloso de alcachofa y el gel donde te va a sacar la cinturita, esa cinturita de avispa. Exacto, lo que todos queremos. Entonces vamos a tener todo el cuerpo funcionando saludablemente, no vamos a recuperar la salud y nos vamos a ver regios. Como siempre el público, querida Kay, siempre merece y debe tener toda la información completa con super silueta. Vamos a mostrarles el siguiente video. Adelante, mi abierta. Has intentado de todo y esos rollitos no se van. ¿Crees que nunca podrás alcanzar un peso saludable? Cuidado. La mala alimentación, la falta de ejercicios y el estrés podrían hacerte subir de peso sin control. Presta atención. El momento de decir adiós al sobrepeso es ahora con super silueta Santa Natura. Super batido que combina todo el poder de la caigua. Té verde, café verde, linaza, piña, penca de tuna, entre otros. Y te ayudará a perder peso saludablemente gracias a su poderoso efecto triple quemador que contribuye a acelerar el metabolismo, quemando grasa localizada, moldeando tu figura y reduciendo medidas naturalmente. Así lo garantizan los expertos en nutrición. Super silueta Santa Natura es el aliado natural ideal para quienes buscan eliminar grasa corporal saludablemente. Efecto triple quemador. Quema, moldea y reduce. Más rápido, más efectivo, más natural. Llama ahora a los números que aparecen en pantalla y obtén esta increíble promoción que tenemos para ti. Por la compra de tu plan integral Super Silueta. Te llevas de regalo dos concentrados de café verde y té verde. El mejor quemador natural de grasa te regalo. Pero eso no es todo. Si eres una de las 50 primeras llamadas, te llevas un gel reductor gratis. Este increíble gel te ayudará a reducir grasa en brazos, piernas y abdomen. Completamente gratis. Pero hay más. Solo por hoy. Te mandamos concentrado de alcachofa Santa Natura. Tu aliado natural para decirle adiós al hígado graso. Sin costo alguno. ¿Qué esperas? Esta oferta es solo para televisión y hasta agotar stock. Así que no te lo pierdas. Llama ya.